Ahí están algunas de las opciones de saludos que tenemos que tener a partir de ahora para tomar las medidas de prevención por el coronavirus. Nosotros tenemos algunos saludos también. Por supuesto, atención. Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo. Mi querida Denise, ¿qué cree usted que será esto? Aquí está. Les vamos a enseñar, amigos, un saludo. ¡Hailo! ¡Hailo! De las amiguitos. De las amiguitos. Pámen apuntes. Miren, por favor, repitan, si se puede hacer en casa. Una, dos, tres, tres. Dímelo. Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, es que pa' matar la tusa, que por qué un hombre le pagó mal. ¡Oh, no hay esa vida! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ya vamos a la tusa! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Giuasta! ¡Yo soy negrero! ¡Muchas que tal! Son distintas maneras de saludar para no contagiarse. ¡Exacto! ¿Me quieres dar la mano? ¡Jamás! ¡No! ¡Debe 10! ¡Debe 10! ¡Continuamos con más!